En horas de la mañana de este martes se ha cumplido en expoventos un consejo de seguridad motivado por el anuncio de un paro nacional este 21 de noviembre y de las medidas a adoptar durante las fiestas de fin de año. Básicamente estábamos revisando con todas las autoridades y quienes estamos encargados de velar por la seguridad y tranquilidad de nuestro municipio, de ponernos de acuerdo para tener las medidas de seguridad y los dispositivos que vamos a tener para la jornada del paro del día 21 e igualmente se tocó el tema de seguridad de las temporadas de sembrina. De este consejo participaron además de miembros de la Fuerza Pública la Fiscalía General de la Nación Defensoría del Pueblo y la Administración Municipal representada por la Secretaría de Gobierno Local. Se contempló todo lo que tiene que ver con la jornada de protesta nacional, estas movilizaciones que conocemos ya para el día 21 de este mes en donde ya las autoridades nos estamos preparando para poder atender todo lo que va a ser la jornada, no solamente nosotros como autoridad para garantizar el orden público y la seguridad sino también para garantizar los derechos de aquellos que van a hacer este ejercicio que es un derecho constitucional. La policía va a estar presente, va a hacer a los acompañamientos y desde luego hacer una reunión con los líderes de estas marchas precisamente para ponernos de acuerdo y hacer el acompañamiento rutinario en esta clase de eventos. El Consejo anunció que adoptará las medidas a que haya lugar para garantizar la seguridad ciudadana en esta jurisdicción. precisamente precisamente Gracias.